Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de hoy, de la pérdida de masa muscular. Nuestro tema, pérdida de masa muscular. Bueno, generalmente asociamos al envejecimiento, ¿sí? Porque hay, durante esta etapa, importantes cambios en la composición corporal. Claro, pueden afectar negativamente el estado funcional de los adultos mayores. Y pues incluye la disminución progresiva de la masa y la fuerza muscular. De la calidad de la calidad de nuestros músculos. Pero aparte, el problema, ¿no? Bien aunado. Hay un aumento de masa grasa, o sea, de gordura. O sea, no solamente estamos perdiendo nuestra masa muscular, nuestra fuerza muscular, la calidad de nuestros músculos, sino que también estamos aumentando la grasa en el cuerpo, como sustituyendo. Entonces, es bueno tomar en consideración que los cambios en el músculo escalético, pues es importante, ¿no? Estarlo, pues detectando, dándole seguimiento. Sí, porque esa musculatura es esencial para que nos movamos, para que caminemos, para que saltemos, para que subamos escaleras, en fin, para autovalernos, ¿no? Para realmente no tener ese tipo de dificultad de trasladarnos. Entonces, a la pérdida de la masa muscular también se le ha dado en llamar. O sea, comúnmente también se le denomina sarcopenia. Pero es distinto, ¿eh? Porque la sarcopenia, hay que diferenciarla, ¿no? Es distinta de la pérdida de masa muscular. Sí, porque en la sarcopenia, más bien se refiere a la pérdida involuntaria de masa corporal. Pero, aquí la diferencia es que cuando estamos platicando de que tiene una pérdida involuntaria de masa corporal, pues sí, se refiere a eso, masa muscular, pero también de grasa. O sea, una disminución tanto de músculo, o sea, de carne como de grasa. Entonces, es diferente cuando nada, estamos platicando acerca de pérdida de masa muscular, que es lo que estamos nosotros buscando, cómo atender, ¿no? Cómo solucionar, cómo frenar. La pérdida de masa muscular, pues, decíamos que mucha gente la relaciona solamente, únicamente con el envejecimiento. Y, bueno, sí hay que preocuparse, porque es un factor de riesgo de discapacidad, de hospitalización, y puede haber fallecimientos en los adultos mayores que ya perdieron demasiada masa muscular. A veces tenemos otros padecimientos más, aunado a lo que está sucediendo, para decir, está padeciendo la persona diabetes. O bien, ya de por sí tiene obesidad y pierde masa muscular, pues tiene más grasa. O sea, queda más bien con mucho desbalance, ¿no? Que haya más cantidad de grasa y músculos de sostén, pocos, entonces, sí, la persona va a tener dificultad de movimiento. Ahora sí, hay una prevalencia en el envejecimiento. Pero eso ya es incierto, ¿no? Porque estamos viendo de que realmente, pues, hay otros padecimientos los que están provocando que la persona esté perdiendo su masa muscular. ¿Sí? Independientemente de otras enfermedades asociadas a la edad, que aunque son frecuentes, no son determinantes. Entonces, además del paso de los años, sin cuidados adecuados, muchas personas, pues, padecen enfermedades crónicas, que también pueden disminuir aceleradamente la masa y la fuerza del músculo, y por lo tanto aumenta el riesgo de discapacidad física. En general, ¿no? Hay que hacer un análisis para determinar qué tan serio podría ser el problema cuando estamos teniendo esta pérdida. Entonces, sí nos sometemos a las estadísticas. En general, la masa muscular magra, casi en grasa, constituye hasta el 50% del peso corporal total de los adultos. Pero ya entre los 75 y los 80 años de edad, va disminuyendo hasta casi un 25% del peso corporal total. Ya tuvimos una pérdida con la edad. Si es que no utilizamos un buen recurso para atenuar o para frenar este efecto, voy a perder la mitad. Si, de por sí, la masa muscular magra constituye hasta casi el 50% del peso corporal total. Pero pasa la edad a 75 y 80 años, y ya me disminuyó hasta un 25% del peso corporal total. Si, ya es más hueso que carne, ¿no? Podemos decir. Hay disminución de la masa muscular en los miembros inferiores. Y, pues, se va produciendo en el envejecimiento. Pero tiene que ver con el estado de la movilidad. O sea, sí nos va disminuyendo, pero igual hay que tomar ciertos suplementos, ciertas plantas, que son, pues, para evitar la pérdida muscular. Si las hay, claro, por supuesto. Entonces, pues, tenemos mucha pérdida de masa muscular. Al mismo tiempo, se entiende que tenemos pérdida de la fuerza, ¿no? Y eso es lo que hay que atender, ¿no? Que no haya pérdida de la fuerza. Y bien, pues, esto es el tema, ¿no? ¿Cómo frenar este tipo de pérdidas? Porque, de lo contrario, pues, íbamos a quedar muy disminuidos. Tenemos que ver cómo, pues, detectar, ¿no? Con oportunidad. Porque es una enfermedad progresiva a veces, ¿no? Generalizada. Si no se frena, pues, es progresiva. Si no, ahí se detiene. Entonces, es una enfermedad progresiva y generalizada del músculo esquelético. Entonces, sí, puntualizamos, ¿no? Que hay una disminución de la fuerza muscular, de la masa muscular. Finalmente, pues, de nuestro rendimiento físico, ¿no? Ya mermó. Ya caminamos con dificultad. Sí, es algo que habrá que entender que es multifactorial. Este tipo de factores asociados que pueden ir modificándose con la edad. La inactividad física también, fíjense, hay que considerarlo, es uno de esos factores. Entonces, la gente de pronto adopta un estilo de vida sedentario, o sea, sin movimientos ahí, tumbados frente al televisor o buscando exactamente no tener actividad para no cansarse, pero finalmente eso va agotando por los músculos. A veces por una actividad física o una inactividad, o sea, falta de movimiento, pues a veces es forzada, ¿no? Porque hay un padecimiento, una enfermedad, una discapacidad, o incluso una hospitalización, y bueno, ahí ni cómo moverse, ¿no? También puede ser resistencia a la insulina, alguna enfermedad crónica, sobre todo si están asociadas estas enfermedades a procesos inflamatorios, que a veces la persona puede tener alguna inflamación. Sabemos que eso gasta mucha energía y aparentemente no se distingue, pero sí va mermando también el músculo. Vamos a ver los síntomas, vamos a ampliar un poco más, porque las personas que padecen la pérdida de músculo suelen presentar desde un inicio, ¿no? Esa sensación de debilidad, y luego ya va siendo habitual que le cuesta trabajo por la mañana levantarse, ¿no? O bien ya durante el día levantarse de una silla y luego va caminando lento, ¿sí? Camina despacio, con inseguridad. Puede tener caídas de repetición, o sea, se cae a cada rato. A veces, pues, con una cosa que para otros que están bien, ¿no? No es suficiente, ¿no? Y sí, se va cayendo, ¿no? Se va resbalando, entonces nos está avisando que ya le falta reflejo, le falta fuerza para, pues, recuperarse, ¿no? Para enderezarse, para que no esté resbalándose, tropezando, que no levanta igual los pies, entonces tropieza muy seguido. Al salvar un objeto, pues no, no lo logra y siempre anda cayéndose. Ahora, también es frecuente que hay una pérdida de peso reciente, y no encontramos nosotros la causa. Pero sí, vamos que, pues la ropa nos queda más holgada, pero bueno, hay más grasa, es el problema. A veces vemos que hay colesterol elevado, que es grasa, ¿no? Colesterol es grasa. En venas y arterias, que es peligroso. También, ¿qué más distinguimos? Colesterol en sangre, hígado graso, ¿no? Todo esto se va detectando, y decimos a causa de qué, pues va siendo a causa de lo que estamos mencionando. A la larga, pues hay consecuencias negativas, adversas, ¿no? Por ejemplo, puede ser que la persona se fracture, se discapacitada, va seguido al hospital, y va empeorando su calidad de vida. Todo eso, pues aumenta los fallecimientos. Mucho accidente, ¿no? Caminando en la casa también, se accidenta. Así que hay que usar un tratamiento adecuado. Plantas que son exactamente para recuperar el músculo. Plantas que son para tener mejor nutrición. Es otra razón, que la persona, pues, de cierta edad, ya no tiene ánimo, no está motivada a tomar sus alimentos a sus horas. A veces porque se siente solo, a veces porque, digamos, no sabe cocinar. Y bueno, pues, ve que se le puede dificultar bastante, ¿no? Sobre todo, personas que se separan de su pareja. Y bueno, pues, aparte de la lejanía de algo que funcionaba bien, pues, el problema, ¿no? De que no saben preparar sus alimentos, entonces, pues no, no apetecen comer. A veces por la pena, pero a veces también por desconocimiento. O ya no les gusta, pues, la comida de la calle. Ya comprendieron que hay mucho riesgo de infecciones o de enfermedad. Y, pues, lo que hace la persona es ya no comer bien. Por lo tanto, la nutrición también entra dentro de lo que necesitamos resolver, ¿no? Bueno, plantas nutritivas, ¿sí? No son las que engordan, por supuesto, porque las plantas promueven que la persona se nutra porque tiene vitaminas, tiene minerales. Entonces, nutrientes, ¿no? Que están en las plantas, minerales que están en las plantas. Porque si no, las fracturas son seguidas, ¿no? Porque el hueso no agarra fuerza, no agarra consistencia. Con cualquier cosita, pues, está quebradizo. Tiene osteoporosis la persona, tiene, pues, ese tipo de hueso poroso que no resiste. Entonces, necesitamos también, pues, que la persona tenga apetito. Cuando no tiene apetito hay que utilizar plantas aperitivas. Plantas que le van a motivar para que le encuentre sabor a los alimentos, para que de manera natural, pues, apetezca. Se llama aperitivo, ¿no? Plantas aperitivas. Apetezca ingerir sus alimentos. Y todo esto es una fórmula, ¿no? Definitivamente, cuando estamos analizando el tipo de padecimiento, vamos viendo las causas, ¿no? Estas causas se van resolviendo. Se van atendiendo. Para que de esta manera la persona, pues, recupere su fuerza, ¿no? Su vigor, su energía. Hay que utilizar también plantas estimulantes, porque la persona anda a veces muy decaída. Y entonces necesitamos motivarlo, ¿no? Las plantas tienen esa ventaja, ¿no? Que si utilizamos plantas estimulantes, como que reanima, ¿no? Como que hacen que la persona se sienta más contenta, más alegre. Sí, está siendo estimulada. La gran ventaja que tenemos con las plantas es que no causan adicción. La persona se recupera, puede prescindir ya de todo el compuesto. Y ya se va, digamos, tomando sus alimentos con entusiasmo. Va a recuperar su masa muscular, su fuerza muscular. Va a recuperar los músculos. También tenemos que utilizar plantas regeneradoras, que le llamamos nosotros regenerados óseos. O sea, que el hueso también se regenere a sí mismo. Que no se pierda el cartílago, que se recupere el cartílago. Porque si no, es un problema bastante difícil de resolver. Si es que no en tiempo y con oportunidad, pues se pone uno en marcha para la resolución. Y bien, así es como se hacen las fórmulas. De forma sencilla, práctica, pero sí muy eficiente. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de que si la persona está perdiendo masa muscular, habrá que atenderlo. Porque es de forma involuntaria, ¿no? Y bueno, a veces puede ser que haya otro padecimiento subyacente. Pero sí amerita, ¿no? Que uno indaje. No podemos esperar, porque después vienen las consecuencias. Si estamos perdiendo masa muscular, pues digamos, de por sí se pierde, según los investigadores, se va perdiendo gradualmente a partir de los 30 años. O sea, demasiado jóvenes, ¿no? Empiezas a perder masa muscular si no se cuida. Se acelera el proceso a partir de los 60 años. Entonces esto puede llevar al paciente a discapacidad, a esa falta de independencia que tanto defendemos, ¿no? Se nos aumenta el riesgo de caídas, fracturas, lesiones. Ahora, además de la pérdida de la masa muscular, se produce un aumento de tejido graso, que estamos diciendo, ¿no? Como que se va sustituyendo. Se pierde uno y se tiene de ganancia pues lo indeseable, ¿no? Que es la grasa. ¿Y por qué es indeseable? Porque si hay un aumento de tejido graso, también aumenta. El riesgo de hipertensión, el riesgo de obesidad, el riesgo de diabetes. Sí, lo mejor es captar bien, tomar conciencia, ¿no? Muchos dirán, qué bien, estoy bajando de peso, estoy bajando de carnes, ¿no? Me siento pues diferente, ¿no? Pero no hay que confundir. No estamos hablando de una manera saludable de eliminar pues la grasa y sentirse más delgado, ¿no? Sino que se va sustituyendo. Por eso no se detecta muchas de las veces la persona no lo mira. O sea, en el lugar donde antes hubo músculo, ya se perdió. Ahora, ¿qué es lo que hay? Grasa. Y ¿qué es lo que hay también? Mucho riesgo de tener enfermedades propias, de estar con mucha grasa en el cuerpo. ¿Y cuáles son? Pues la hipertensión, ¿no? Problemas cardiovasculares, una embolia, un infarto, todo eso, ¿no? Que enumerarlo es llevar mucho tiempo sin embargo comprenderlo es más simple. O sea, la grasa no tiene ningún beneficio y sí mucho perjuicio. Entonces, también vamos a tener un rendimiento físico pues muy bajo. Entonces, ¿se puede prevenir? Sí, claro que sí, ¿no? Hay que practicar una actividad física porque sí, la forma de vida activa nos puede ayudar, nos puede prevenir, puede retrasar la aparición, puede retrasar la progresión de la pues falta de o perda de músculo en el cuerpo. Sí, cuando uno tiene una vida activa se retrasa este padecimiento lo cual conlleva pues una mayor longevidad, vivir más tiempo, también tener una mayor independencia, también es muy apetecible, ¿no? Tener una mayor independencia que es lo que nos aterra, ¿no? Cuando vamos a llegar, cuando vamos llegando a personas de la tercera edad nos aterra mucho pues tener dependencia y que alguien nos ayude, ¿verdad? Incluso para tareas simples como colocarse los zapatos, ir al baño, en fin, uno quisiera mantener esa independencia a etapas muy avanzadas de edad, sobre todo cuando uno ve en su derredor, quién es el que nos va a socorrer a ayudar en esta etapa y vemos que se escasean mucho, entonces nos da nos da miedo, ¿no? Pero bueno, lo mejor es utilizar los recursos de la naturaleza para que no se pierda la masa muscular, esa rapidez que estamos viendo que ya va muy acelerada, o también para ir nutriéndonos bien, para tener las facultades cognitivas, o sea, de memoria, que estén conservadas, que estén al contrario, que sigamos aprendiendo cosas, ¿no? Que podamos continuamente tener ese tipo de tareas en donde uno sigue aprendiendo, que eso es divertido. Bueno, entonces, pues, utilizamos combinaciones, ¿no? Utilizamos suplementos buscando que sean naturales para que después no haya efectos secundarios y utilizamos incluso vital nutrients, como por ejemplo son los aminoácidos. Bueno, os va a platicar si no está con nosotros, ¿cuál podemos emplear qué aminoácido para ir fortaleciendo nuestro organismo cuando está ya minando demasiado? Adelante, si no te escuchamos, bienvenido. Muchísimas gracias, maestro, por la invitación. Y sí, los aminoácidos son muy importantes. Recuerde que es ese tabique principal para construir a nuestro cuerpo. Los aminoácidos fabrican proteínas, son parte de las proteínas. Las proteínas a su vez fabrican tejidos, los tejidos a los órganos, ¿verdad? Los órganos dan lugar a aparatos, sistemas, y eso conforma a todo nuestro cuerpo, pero todo comienza, así como un edificio el más alto de la ciudad del mundo, todo comienza con una pequeña parte que sería el aminoácido. En este caso que estamos hablando de la musculatura, vamos a sugerir o vamos a hablar acerca de lisina. La lisina que es un aminoácido esencial que se encuentra en altas concentraciones en la musculatura. Entonces, al momento de ser un aminoácido esencial, tenemos que consumir lisina, la tenemos que consumir a fuerzas, el cuerpo no la puede fabricar. Y bueno, quiere decir que es muy importante para construir las proteínas y resulta fundamental si queremos músculos saludables, fuertes, funcionales, que nos ayuden a nuestra actividad diaria. Porque hay personas que ya no pueden con tareas muy sencillas, muy fáciles como caminar, subir escaleras, hacer el aseo de la casa, el cuerpo se convierte en una carga en lugar de ser una ayuda. entonces es mejor cuidar nuestra musculatura y no importa si uno es joven o es de edad avanzada porque nosotros ocupamos nuestro cuerpo todos los días. Entonces, también utilizamos lisina para cuidarnos, para mantenernos saludables y sí, mientras más cuidamos la musculatura nos vamos a sentir más jóvenes con más vitalidad y vamos a realizar las tareas que uno quiere hacer, que quiere realizar. La lisina es un aminoácido esencial también para un correcto crecimiento, ¿verdad? Por eso también decíamos que los jóvenes la deben de tomar. Mejora muchísimo la absorción del hierro y del calcio, ¿verdad? Y estimula la hormona del crecimiento que eso es lo que necesitamos cuando una persona está creciendo, está desarrollando, necesita mucho mineral, necesita proteínas por supuesto y esa estimulación, esa señal que le diga al cuerpo que debe de desarrollar, que debe crecer. Entonces, si tenemos jóvenes en casa, sería muy importante aportarles lisina. De esa manera, vamos a darles ese potencial para que desarrollen, para que crezcan y gocen de un cuerpo saludable. También, si deseamos recuperarnos de alguna intervención quirúrgica, ¿verdad? alguna lesión deportiva, la persona estuvo sedentaria, estuvo en cama, estuvo en silla de ruedas, bueno, no utilizó los músculos, sabemos que lo que no se utiliza se va atrofiando, el músculo se pierde, la pierna, el brazo se adelgaza y hasta parece gracioso, ¿no? Porque lo compara uno con el otro brazo, la otra pierna y está muy delgado. Hay que tomar lisina en esa situación para que la persona se recupera, ayude a la musculatura, a que se vuelva a fabricar, aumente esa masa muscular y recupere la fuerza. Además, la lisina ayuda en la formación de colágeno, aquí hay que poner mucha atención a las señoritas que quieren un cabello, unas uñas resistentes, un cabello hermoso, una piel radiante, evitar retrasar la aparición de las arrugas. La lisina es una proteína importante para la salud de la piel, los huesos, los tendones, los cartílagos, la persona que está perdiendo ya el cartílago, ya no puede caminar, subir las escaleras, es un martirio por el dolor punzante que sienten las rodillas, sobre todo la persona con sobrepeso o la persona que cargó mucho de joven, si hay personas que se dedicaban a cargar cosas pesadas y donde caía todo ese peso, en las rodillas y se acababa el cartílago, las mujeres que tuvieron muchos hijos y que no se cuidaron porque no tomaron minerales, no tomaron nutrientes, no tomaron hierro, no tomaron calcio, ahora es cuando se paga la factura, bueno, ahora es cuando hay que cuidarnos más, hay que tomar lisina, además tiene muchos otros beneficios, previene infecciones, por ejemplo, ya que ayuda a la fabricación de anticuerpos, ¿verdad? mejora muchísimo nuestro sistema inmune y ha demostrado excelentes resultados frente a infecciones virales, una infección viral muy frecuente, hablamos del virus herpes, si usted ha experimentado herpes labial, por ejemplo, sabrá que es muy molesto, es ardores, dolores, incomodidades, antiestético, pero además refleja que estamos cursando una etapa de mucho estrés, defensas bajas, poco descanso, mucho desgaste, por eso se activa el herpes, no solamente la infección, sino es una llamada de atención que ya tenemos que poner cartas en el asunto, comenzar a cuidarnos porque ya estamos siendo presas fáciles de las infecciones, entonces, si usted cursa por un cuadro de herpes, debe de tomar lisina, es un aminoácido que usted necesita para fortalecer ese sistema inmunológico, también es útil para mejorar la circulación, evitar la formación de coágulos que pueden resultar peligrosos, pueden resultar en algún infarto, por ejemplo, además la lisina repara las células dañadas por los radicales libres, entonces es de gran utilidad para retrasar el envejecimiento celular, verse joven siempre, entonces la lisina es un aminoácido que juega un papel importante para la salud de todo nuestro cuerpo, principalmente sistema músculo esquelético, verdad, para la belleza de nuestro cuerpo, piel, uñas, cabello, para el sistema inmunológico importantísimo, y también que nos va a ayudar siempre para que la sangre pueda circular sin ningún problema y así proteger el corazón, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos aquí atentos, elaborando sus fórmulas cervales, nos solicite sus fórmulas, claro, con gusto vamos a elaborarlas, nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico a donde enviarlas una vez que ya fueron elaboradas, la encargamos, que nos proporcione un correo electrónico a donde enviar su fórmula, la fórmula que nosotros elaboramos aquí en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ella esté disponible, para que usted la mire, también hay otras fórmulas que puede usted aprovechar, y bueno, la ventaja que tiene que lo hagamos en la página es que usted puede reenviar, alguna fórmula que usted considera que un cercano necesita, que no tiene, o bien puede usted adquirir sus fórmulas directamente en la tienda en línea, igual para usted o para sus cercanos, y con envío a domicilio sin cargo adicional, conviene porque el envío es gratis a cualquier parte de la república, bien, la página entonces para que usted la visite, anotamos la página www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que también puede comunicarse a través de las plataformas sociales de internet para comunicarse a través de twitter es arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel para comunicarse a través de facebook es el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México bien este programa tiene repetición a las nueve de la noche por internet lo puede escuchar usted a las nueve de la noche la página anotamos www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx bien continuamos vamos a mencionar a nuestros patrocinadores nuestros patrocinadores sus datos son los siguientes centro de asesoría herbolaria este es en la ciudad de México centro de asesoría herbolaria en actualmente avenida México Tenochtitlan México Tenochtitlan antes era Puente de Alvarado entonces sería hoy avenida México Tenochtitlan número 42 segundo piso despacho 204 con la tabacalera justo a un costado del museo de San Carlos y a dos o tres calles del metro Hidalgo metro de revolución anota el teléfono 55 5703 0943 55 5703 0943 línea de ayuda herbolaria es para cuando no puede salir de casa si usted no puede ¿verdad? acudir a los establecimientos pues vía telefónica se le puede atender marcando el siguiente número 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 80 hermoso 61 tienda autorizada eterno en Tlalnepantla Estado de México Saguatlán 224 primer piso Tlalnepantla a media cuadra de mercado filiberto gómez entre río lerma y emilio carranza y a una cuadra de bodega horrera teléfono anotamos cincuenta y cinco cincuenta y cinco sesenta y cinco setenta y dos cuarenta y siete cincuenta y cinco cincuenta y cinco sesenta y cinco setenta y dos cuarenta y siete en cuotinitlán de romero rubio tiene autorizada en maría escobedo número doscientos nueve colonia el huerto a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación cuotinitlán el teléfono se anota cincuenta y cinco cincuenta y ocho setenta y dos treinta y uno diez cincuenta y cinco cincuenta y cinco setenta y dos treinta y uno diez son los teléfonos ahora vamos a elaborar ya nuestra fórmula herbal que es para la pérdida de masa muscular que es una disminución progresiva de la masa y la fuerza muscular y también de la calidad del músculo acompañada de un aumento de la masa grasa sea de grasa hay pérdida de fuerza y funcionamiento de los músculos se percibe debilidad cansancio falta de energía incluso problemas de equilibrio dificultades para caminar y para mantenerse de pie esa debilidad que en ocasiones provoca caídas rotura de huesos y otras lesiones graves que afectan la capacidad de la persona para cuidar de sí misma hacemos la fórmula entonces lleva lo siguiente anotamos lleva encina de mar maca peruana guaje sirial rábano negro rosa de castilla malva silvestre menciono otra vez encina de mar maca peruana guaje sirial rábano negro rosa de castilla malva silvestre mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso se toma como agua de uso ahora los suplementos son los siguientes prolina con coral repito prolina con coral goji aceite de linaza omega 3 y vitamina c lisina nuevamente prolina con coral goji aceite de linaza omega 3 y vitamina c lisina estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento ahora el suplemento adicional suplemento del día que es también para fortalecer sistema inmune pero también es para en este caso atender la pérdida de masa muscular la pérdida de masa muscular es el elixir que contiene melipona y equisandra el elixir que contiene melipona y equisandra y la clave es 40 30 clave 40 30 elixir melipona y equisandra se toma una cucharada sopera a levantarse y otra cucharada sopera antes de acostarse se toma dos veces al día una cucharada sopera a levantarse y otra cucharada sopera antes de acostarse diariamente bien la forma está completa vamos al corte regresamos continuamos vamos a dar asesoría volar y a las personas que nos llaman vía telefónica si es de que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días doctor no sabe qué gusto me va a volver a platicar con usted y que me dé la confianza aquí estamos a tus órdenes muy bendita y bendita sea usted mi nombre es marta pérez meléndez bueno marta adelante te escucho tengo 67 años si mi estatura es de 1 57 si y ya peso solamente 40 kilos 40 kilos qué te sucede pues me diagnosticaron osteopenia soy muy distraída ansiosa nerviosa por ello también me caía me caigo a veces me estresó fácilmente tengo una pacitaria y me dio dos embolias una facial que me fue la boca de lado la segunda y la boca y los brazos como en cruz como cruzada y las manos se me apretaron demasiado bueno tengo la piel muy delgada y y tengo pérdida muscular muy bien bueno ya sólo se me ven los huevos y la piel tengo ruidos en la cabeza como si estuviera andando una máquina y latidos muy fuerte me enlojo fácilmente tengo caída de cabello y ahora pues tengo diarrea gases que me inflama el estómago el salmón más que nada es el que me hace mucho daño y pues hasta que me crecen granitos en medio de los dedos ya por yo ya lo evité entonces tenía vómitos y entre los dedos y algunas quebradizas con manchas blancas sí de ellos en los ojos con un punto negro en el ojo izquierdo no en el ojo derecho perdón me salió últimamente una vez que quedan nutriciadas en los hombros de la parte de atrás en la parte lumbar y una mancha oscura en la parte lumbar los pies y los gemelos ahora se me han tornado pesados con punzadas piquetes y como que siento que me cae agua fría en las rodillas dolor de rodillas porque yo creo que como son hiperactivas casi no me siento y y hubo varios años que estuve cuidando una persona y nervios estuvieron muy mal o están muy mal quedan muy mal bueno y siento mucha debilidad eh yendo a encorgarme y me tiemblan las manos y la boca eh cuando me pongo muy medio ah me detectaron que soy hipertensa que tengo la presión alta bueno ¿qué más? eh noto un envejecimiento del lado izquierdo más conocido que el derecho sí y ya a veces me duele la parte del medio del pecho y tengo la como la pido en el empeine y en en la ingra derecha sí comprendo sí doctor bueno entonces hacemos la fórmula lleva lo siguiente llega bambú granjel sangregado alpiste canadiense serpentaria magnolia japonesa menciono de nuevo bambú chino granjel sangregado alpiste canadiense serpentaria magnolia japonesa mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas agar agar con tirosina polen de flores levadura de cerveza gelatina natural por lo siguiente agar agar con tirosina polen de flores levadura de cerveza gelatina natural esto es en cápsula estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atiendo a otra persona buenos días ¿con quién hablo? hola buenos días doctor rodrigo muchas gracias por recibir mi llamada que Dios lo bendiga siempre que amable ¿quién habla? Emanuel Monroy a sus órdenes sí gracias Emanuel adelante te escucho mire tengo 16 años de edad sí 63 kilos sí y miro unos 55 sí ¿qué te sucede? tengo vista borrosa por motivo de tareas en la escuela estoy mucho tiempo en el celular sí no alcanzo a no alcanzo a percibir las imágenes las veo muy borrosas no veo no veo de lejos sí tengo acné en el rostro sí es pie muy grasa acné en el rostro brazos y espalda sí hasta tengo como cicatrices ya ya el acné ya es muy severo sí tengo sobrepeso sí sería todo doctor por favor me podría dar para fortalecer mi mi sistema inmune un elíctil claro con mucho gusto entonces vamos a hacer la fórmula para ti vamos anotando entonces utilizamos huizache de la primera vamos a seguir enumerando las plantas utilizamos mirra gomosa utilizamos coachalalate vamos bien utilizamos también propóleo de abejas utilizamos té verde hojas de zarzamora entonces propóleo de abejas té verde hojas de zarzamora menciono la fórmula completa huizache mirra gomosa coachalalate propóleo de abejas nuez pecana hojas de zarzamora bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso bien cápsulas utilizamos entonces alcarabea maitake ajo también utilizamos espirulina espirulina alcarabea estoy repitiendo ya alcarabea maitake ajo espirulina mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor y se toma no estas se toman esta fue para las hierbas esta es una de cada una desde cada alimento bueno ahora el elixir utilizamos chilajit chilajit igual un vasito dosificado en la mañana otro en la tarde y con esto y una un algodoncito por fuera donde esté el acné ¿verdad? hacemos una limpieza facial o sea se toma pero aparte apartamos un poquito para el algodón y nos lo aplicamos unas dos o tres veces al día por fuera con un algodoncito y ya queda bastante bien para el acné bueno me dio gusto atenderte estuvimos platicando de cómo utilizar las plantas ¿no? aquí puedes mencionar que hay plantas nutritivas que hay plantas mineralizantes que hay plantas que evitan que se pierda la masa muscular pero además aquí el peligro ya lo explicamos es de que perdemos por un lado masa muscular y por el otro pues estamos ganando grasa ¿no? el músculo se va y llega a la grasa y ahí es donde ya nos espantan ¿no? porque tenemos que utilizar en nuestra preparación plantas y polipemientes que quiere decir que van a compartir la grasa si no la combatimos se va a acumular se acumula nos meten riesgos cardiovasculares o de diabetes o cualquier otro padecimiento crónico degenerativo o también pues va a afectar sistema esquelético ¿no? porque entonces hay mucho peso mucha grasa pero el músculo no está respondiendo entonces pues caminamos con tropeza con dificultad tropezamos caemos fracturamos y bueno no queremos nada de eso hay que también pues hacer ejercicio ¿no? a nuestra medida a nuestro alcance poquito a poquito no hay problema porque la gente se queja de que si hace ejercicio le duele más sin embargo pues no podemos nosotros dejar de hacer ejercicio porque el cuerpo está diseñado para moverse que no se mueve pues decimos encasquilla ¿no? se traba nos ponemos tiesos espásticos entonces mejor nos movemos y tomamos nuestro tratamiento ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía muchas gracias a Sinue Sinue muchas gracias como siempre es un placer y me despido con una frase de Patricia Gaxiola la mejor venganza es un gran éxito hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias a todos un saludo no 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 Gracias por ver el video.